Vente mi güerita Vamos a bailar Con este ritmo alegre Que te va a gustar Vente mi güerita Vamos a gozar Con este ritmo alegre Que te va a encantar Vente mi güerita Te invito a bailar Con este ritmo alegre Que te va a gustar Vente mi güerita Te invito a gozar Pasito duranense Que te va a encantar El saludo es Para la familia Palacio Vente mi güerita Vamos a bailar Con este ritmo alegre Que te va a gustar Vente mi güerita Vamos a gozar Con este ritmo alegre Que te va a encantar Vente mi güerita Te invito a bailar Con este ritmo alegre Que te va a gustar Vente mi güerita Te invito a gozar Pasito duranense Que te va a encantar Con este ritmo alegre 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 Gracias por ver el video.